Cansado de oír que lo bueno está por llegar Esperando ese día perfecto donde todo brillará Buscando encontrarme lugares donde no me encuentro Donde lo que encuentro son caminos hacia ningún lugar Buscando ese mapa secreto que esconde mi cuerpo Planeando una ruta que nos lleve directo a ver el mar Navegando entre olas que nos golpean y nos quieren volcar Esperando encontrar algún día otro comienzo más Confiando que los pies nos lleven muy lejos Que sigan el ritmo de alguna extraña canción Buscando un lugar que nunca encontraremos Pero siendo felices contando cuentos Confiando en seguir aunque vayamos ligeros Como esa cerveza que entra en el cuerpo Calmando la sed y nos hace querernos Celebrando que hoy vamos a escribir algo bueno Pero siendo felices contando cuentos Pensando en volver a encontrar ese antiguo lugar Donde tantos momentos nos hicieron crecer y disfrutar Donde nos debimos la vida como si se fuera a terminar Donde sin saberlo nunca volveremos a estar Aprendimos que algunos trenes ya no vuelven a pasar Que la vida es un instante y no podemos quedarnos atrás Y los gatos con siete vidas viven con intensidad Nosotros con una te lo puedes imaginar Confiando que los pies nos lleven muy lejos Que sigan el ritmo de alguna extraña canción Buscando un lugar que nunca encontraremos Pero siendo felices contando cuentos Hemos aprendido a caer sin querer A tropezarnos de nuevo A volar sin poder, sin saber, sin rotar el suelo A caminar sin seguir una ruta improvisando el momento Hemos escrito la historia sin tanto cuento Hemos aprendido a caer sin querer A levantarnos de nuevo A vivir sin temer, a perder lo que no nos llevemos A caminar sin seguir una ruta improvisando el momento Hemos escrito la historia sin tanto cuento Confiando que los pies nos lleven muy lejos Que sigan el ritmo de alguna extraña canción Buscando un lugar que nunca encontraremos Pero siendo felices contando cuentos Confiando que los pies nos lleven muy lejos Confiando en seguir aunque vayamos ligeros Como esa cerveza que entra en el cuerpo Salmando la sed y nos hace querernos Celebrando que hoy vamos a escribir a lo bueno Pero siendo felices contando cuentos La, 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 la Celebrando que hoy vamos a escribir algo bueno Pero siendo felices contando cuentos La, 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 la Celebrando que hoy vamos a escribir algo bueno Pero siendo felices contando cuentos ¡Gracias! ¡Gracias!